Aquí no pasa nada Y pues bueno, básicamente es lo mismo Boku, el creeper, el perrillo, el chicha ahí El marcianito 100% real, no fake de la NASA Literalmente es de la NASA Los peluches, PIS videojuegos Oh no, spoiler, que bueno que no lo grabé Enteres de la referencia, cajitas y libros Mi libro El freezer de la caja Con los dolphinas Ay que bonita En este hogar somos asesinos de Goku Mini Slash, que hice un boxing aquí Oh, 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 spoiler, ok ya no Este canal está lleno de spoilers, está llenísimo de spoilers Y cajas donde iré guardando todo Como en Mr. Maker No sé si alguien le tocó esta caricatura Pero básicamente se trataba de que cada uno de estos Iba guardando cosas para seguir creando Ya se había planeado hacerle yo Y pues bueno, o sea, esto es todo O sea, ya todo lo demás es lo mismo Oh, estos caballeros no los había enseñado Y pues sí, vlog Eso fue todo por el video de hoy Y nada, díganme sus ideas Sobre que puedo poner en los cajones Y nada Así, chaval, dicho ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!